¿Cómo se ha tomado Isabel Pantoja la muerte de Julián Muñoz? La tonadillera ha sido una de las personas más buscadas por la prensa en las últimas horas. Y es que, al conocerse el fallecimiento de su expareja este 24 de septiembre, muchos han puesto la vista en la cantante para saber cómo se ha tomado la noticia. Por todos es sabido que Isabel no ha vuelto a poner a Julián en su boca desde que rompieran su relación en 2009. Tras el procedimiento judicial en el que la artista acabó encausada, acusada y declarada culpable por blanqueo de capitales, ambos rehicieron sus respectivas vidas. Pero el destino le tenía preparado un desagradable final al exalcalde de Marbella, cuando recibió el diagnóstico de cáncer que hizo público en abril de este mismo 2024. Cuando se puso aquella noticia, los focos se dirigieron a la tonadillera y entonces guardó silencio. Lo mismo que ha hecho ahora tras saber que su expareja había fallecido. Y es que este 25 de septiembre la intérprete de Marinero de Luces volvía a salir a la calle para retomar su agenda profesional, ya que este viernes 27 tiene previsto dar un concierto en Alcalá de Henares, Madrid, en el marco de los conciertos de Muralla, por los que va han pasado otros artistas como Omar Montes, Malú, Steve Aoki, Víctor Manuel o Camela. La curiosa actitud de Isabel Pantoja tras la muerte de Julián Muñoz. Las primeras imágenes de la cantante tras el fallecimiento de Julián han sido este miércoles 25 de septiembre a la entrada del aeropuerto de Jerez de la Frontera, donde un jefe privado le esperaba para viajar hasta Madrid. Con semblante serio, acompañada por su hermano Agustín Pantoja, como no, y atrevida con su característico fular, gafas de sol y pelo recogido, la tornadillera ni siquiera miraba a las cámaras, y tan tranquila se adentraba en el terminal sin medir palabras, con una curiosa total indiferencia ante las preguntas sobre la muerte de su expareja. Y es que, tal y como contaba Antonio Rossi en el programa, vamos a ver, la directriz a seguir por Isabel y su entorno ha sido la de evitar toda costa a la prensa, con lo que queda claro que no piensa hablar sobre el tema. Y muy bien que hace. Rompió relaciones, pagó su culpa y ya está. ¿Y para qué seguir hablando de Isabel Pantoja cuando ya ha pagado por lo que hizo? Pues esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.